El muerto tiene un comediante, este tiene un chiste donde dice que en Tepito llegan las señoras a comprar su bolsa Burberry, que les cuesta 200 pesos y dicen, pero si es original, claro que si doñita como le voy a mentir, si he visto muchas veces eso en Tepis, para mi la piratería de bolsas es un mercado impactante, porque neta si a veces si es bien difícil distinguir hasta, si hay banda que hace, yo podría decir millonaria de ese business, conozco gente que se dedica a vender bolsas, que te la dan a, pues, o sea, se la sabe, sabe a qué público, sabe a qué consumidores venderle, se va a vender a las otras personas, y una bolsa, digamos, no sé, una Gucci que te la dan a, el clon, el clon chido, el clon bien hecho, te la dan a 2.500, y se la va a vender como original, le baja 3.000 baros, mira, el precio de tienda, te la venden 23 baros, está 28, y le sacan un chingo de dinero, y se hacen así de mucho baro, que vendan 3 bolsitas a la semana. Claro, ya sé, pero además, de verdad, si te estás llevando una buena bolsa, porque muchas veces, es lo que te iba a preguntar, Lalo, a veces siento que la diferencia nada más es la pura marca, o sea, el nombre. Yo nunca he comprado ninguna, o sea, tengo todas las cosas como Gucci, así, como de marcas muy mamonas, pero todo es, o sea, y nunca, no tengo con qué compararlo. Ah, no lo has podido comparar, estaría bueno, porque estoy seguro que no habría tanto. Ah, yo siento que sí, al menos. Véndeselo a San Ricardo Pérez. Oh, qué gracia. Ah, mira esta maricona. Mira, papi, no me amé. Es que, y luego ya me doy cuenta que debe verse chida, porque llega Richie, ay, perro, tres cosas. Y ya digo, sí, mi Richie, a huevo, estamos. O sea, pero Richie, como es compa, pero es un güey que sabe, es un güey que sabe de ese pedo. Claro, pero no hay que... Como es compa, sí le digo, no, eso es piratona, pero tú... Te los voy a regalar. Para que digan, ay, no, mames, me regaló mucho. Sí, güey. O sea, que ahí te das cuenta que la banda que, pues, le sabe un poco ese pedo, sí las ve iguales. Sí, sí, te digo que a mí me dijeron que los clones de bolsa es lo que más se parece, o lo que más se asimila a los originales, güey. Sí, sí, lo más fácil de falsificar. Es que, o sea, también, a ver, si eres una señora de las lomas, ¿no? Y llega un carnal y te vende una bolsa a 23 mil varos, o sea, señora, no se está engañando usted tampoco, ¿no? O sea, se sabe que es pirata, pues. No, es que por ahorrarse unos pesos y si la gente la ve igual, es que neta son muy, muy parecidas y la ve igual, me ahorro unos cinco varitos. O sea, de hecho, en la película de La Casa de Gucci... Ay, perdón. Hablando de eso. Y que casi siempre, cuando las morras o la gente que conozco que vende esas bolsas, no es un carnal, que no llego yo y decirte, ¿qué pasó? Ah, claro, no, no, sí. Llega una morra buchona, güey, con un chingo de... Bien, bien vestida acá, y les vende una bolsa, se la creen, y dice, güey, esta morra la agarró de oferta y me la está vendiendo. Claro. También se la saben. Ah, bueno, sí, claro. Pero si llego yo así con mis chaglas y mi short, ¿qué pasó? 20 mil baros, voy a decir, sácate la verga en mi casa. No me van a creer eso, ¿no? Sí, no, se saben el negocio. Sí, lo saben hacer, pero en La Casa de Gucci hablamos justo de eso, de cuando la piratería los empezó a alcanzar. Ajá. Y entonces mandan a traer un montón de bolsas. Y el güey y el dueño dicen, es que no manches. No, no, porque claro. O sea, y entonces él dijo, pues que la sigamos. Vendiendo, él declaró en ese tiempo que dijo, pues que la sigan vendiendo, porque a final de cuentas, quien carga una bolsa Gucci se ve bonita y no saben dónde la comprar. Claro que eso sí. Y entonces eso hace que vengan a mi tienda. Ajá, eso sí. Eso sí, yo siempre he pensado, mira, sin que ver yo siempre tenía esa idea, o sea, como que la piratería les ayuda a ciertas marcas a que se hagan más grandes, güey. Por supuesto que sí, siempre, yo creo que siempre va a beneficiar.